vale chicos ahora sí empezamos un nuevo vídeo vídeo diferente un poco extraño ya que estamos acostumbrados bueno estoy acostumbrado a que grabe juanje y pero bueno os cuento un poco como quiero sacar más vídeos ahora ya estamos en preparación faltan nueve semanas ocho semanas para para competir para debutar así que quiero sacar más vídeos y los formatos de vídeo que quiero hacer son más rollo al di vale no puedo tener juanje cada día aquí editando y grabando entonces lo que quiero hacer es empezar a grabar me yo al final vosotros mandáis en el canal esto lo hago por vosotros para que formáis parte forméis parte de esto entonces así nos gusta este tipo de formato si pensáis que de otra forma iría mejor 100% dejármelo en comentarios ya sabéis que os leo siempre y os comento siempre que cuelgo vídeos de dos días contestando a mensajes así que vamos a darle caña vale ya bueno me he despertado aún estoy con la cara de sobado padre voy a seguir haciendo esto o sea esto lo hago por diversión lo hago porque me gusta en la verdad es que también me gusta grabarme a mí mismo a con la cámara ya que soy más parlanchín y puedo hacer al de y no ser muy concreto como lo soy cuando lo hago con juanje así que nada vamos a empezar con el desayuno tengo aquí a claras y avena la avena he usado la de praliné también ha salido ahora una de cruzán que está jodidamente espectacular de geogenics aquí hay 300 gramos de claras ayer comí 600 gramos de hidrato hoy tengo reporte y entonces no sé lo que va a venir después de esto pero bueno aquí tenemos las claras 300 gramos 100 gramos de avena y un huevo vale después del reporte sabré qué cantidad de hidrato tengo que comer hoy entonces estos 100 lo descontaré del total de los hidratos en crudo que me ponga josepe así que nada chicos vamos a remover esto vamos a pillar sartenes vamos a hacer el huevo vamos a hacer los pancakes el huevo siempre lo hago aparte que queda muy bueno pero bueno ahora os lo enseño todo esto ya está como os he dicho pancake de praliné y el huevo con su sal de encima está muy bueno de verdad la pena es que se rompe la yema entonces sí que pierde ahí un poco de magia y tema suplementación tenemos aquí a shawanda vale a tema de sistema nervioso tema cortisol controlarlo todo a vita deluxe vale multivitamínico y minerales tenemos digi zyme vale para mejorar el tema de nuestras digestiones tenemos glutamina neutra clave tanto como el multivitamínico tener un súper omega 3 vale acuérdalo siempre la calidad del producto es muy importante la glutamina es quiowa y ya tienen las estimas digestivas son digi zyme tenemos el omega 3 que es de pescados de calidad y entonces los días que me toca cardio tengo por aquí el carni deluxe vale que es la nueva carnitina líquida de eugenics este sabor frutos rojos están muy buena vale meto dos scoops y por otro lado tenemos el termo r8 que esto lo habéis visto un millón de veces en instagram en instagram que es un compuesto de varias hierbas tanto termogénicas como para el tema de la retención de líquidos vale y otro secreto es que me pillo una botella de éstas por la mañana y mientras voy haciendo el desayuno y todo eso me la voy hincando y ahora ya veis lo que queda y ya tendré un litro y medio de agua bebido vale el otro lado está la cafetera de la jefa porque no se enfoca la cámara tío soy un youtuber de mierda y por otro lado tenemos aquí el air fryer que aquí silvia lo cocina todo así que nada chicos voy a tomarme la suple y a desayunar vale chicos ya estoy ya hemos llegado a barcelona y hemos aparcado voy a tomarme ya el pre-entreno que entre que entramos entre que caliente y todo ya habrá hecho efecto y como lo he dicho antes aquí hay pre-entreno glutamina citrulina betalanina arginina y de momento no estoy metiendo creatina pero si tuviera que tomar creatina la estaría tomando vamos tirando vale chicos ya estamos en fitness park voy a entrenar con mi primo le daremos a la zona de la espalda y lo que vamos a hacer más o menos será hacer dos ejercicios para trabajar la amplitud de la espalda haremos dos remos que por ejemplo uno lo podemos hacer en barra y otro me ha dicho que hay una máquina muy buena para hacerlo y entonces ya focalizaremos haremos un pullover para finalizar no sé si lo haremos con mancuerna o con polea y finalizaremos con un peso muerto vale esto ya será un entrego completo de espalda intentaremos cargar bastante peso y hoy pensar sobre todo en el tema de la densidad vamos a calentar y empezamos bueno empezaremos por dominados empieza él no hay nada es importante cuanto más ancho digamos de la barra más estalaremos trabajando la la longitud de la espalda y sobre todo llevar con la barbilla a la barra para hacer la compra y la barra si tiramos los codos hacia atrás cerramos la espalda y tiramos los codos hacia adelante y vamos a al pecho mantenemos la espalda abierta como antes intentar coger lo amplio a la hora de bajar tenemos tanto el abdomen apretado como la parte dorsal alargamos de todo la cabeza abajo la barra y tiramos el pecho No, no, no. No, 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 no. No, no, no. serie es la última que hacemos de amplitud en polea, así que vamos a hacer la última serie de 5 rápidas, 5 lentas, 5 rápidas. Las primeras respetando técnicas, clavamos, subimos, 5. Vítor, sal. Vítor, sal. 5 lentas. Vale, normalmente ya sabéis que siempre entreno con básicos, básicamente porque en mi gimnasio no hay máquinas de este estilo, así que como aquí sí que las tenemos, vamos a aprovecharlas, vamos a hacer un remo dos manos, pero en máquina, y en lugar de sentarnos en el banco, lo que vamos a hacer para alargar lo máximo posible el recorrido, lo que vamos a hacer es apoyar una rodilla, y aquí sacando pecho, atrás clavamos, 1, 2, 3, bajamos, vale, y así haremos 12, 10, 8 y 6. Como un tomate. Vamos a pasar al tercer ejercicio, ah no, cuarto ejercicio. Vale, vamos a hacer remo con barra, sobre todo, como siempre, soy muy pesado con eso, con la altura de los hombros, culo fuera, hombros y pecho, hacia afuera y hacia arriba, y la barra por debajo del ombligo, vale, estemos haciendo espalda. Delgado, doido? ¿No? Ya, 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 pero ¿qué tienes que explicar, hermano? Ah, también es verdad. Vale, chicos, pasamos a pullover y en lugar de hacerlo con cuerda, que es lo habitual, lo vamos a hacer con la mancuerna, con una pequeña variación, ¿vale? Haremos una U en la espalda para focalizar 100% lo que es la zona de la espalda y no trabajar tanto con la zona del pecho. Y luego una mancuerna normal, lo único que haremos será tirar los pies hacia atrás, vamos, levantar el glúteo, estiramos hacia atrás, hasta aquí. ¡Vamos, vamos! El culo, levanta el culo. Ahí, ¿sabes? Vale, vale, ya, ya. ¡Ahí! ¡Oh, la espalda, bro! Vale. Eso es. ¿Lo notas? Está larga, aguanta. Arriba. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Vale, acabamos el entrenamiento de espalda trabajando la zona lumbar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es trabajar en hiperextensiones, pero bajando hasta que perdamos el control postural, que es aquí, y de aquí tiramos los hombros hacia atrás y apretamos la zona lumbar, ¿vale? Recorrido corto hasta aquí y de aquí apretamos. Un, dos, tres, bajamos y apretamos, ¿vale? Ahora cargaremos con un poquito de peso, pero pensad siempre que lo importante es trabajar bien esa zona. Si podemos cargar después, cargamos, pero no empecemos cargando desde el principio y hagamos el trabajo, ¿vale? Vale, chicos, vamos con la suplementación post-entreno. Básicamente es proteína y dextrina, con un poquito de glutamina. Me la tomo justo después de entrenar, junto con multivitamínico y ashawanda, ¿vale? Después de esto esperaremos rollo media hora, 45 minutos y ya tomaremos lo que sería la comida post-entreno. Lo bueno de esto es que es de asimilación muy rápida, tanto la dextrina como la proteína, al ser una proteína insolatada o hidrolitada, y en nada tenemos la gestión hecha. Bueno, chicos, como os he dicho por la mañana, muy parecida la suplementación de la primera comida con la de la última. Os voy contando de una en una. Enzimas digestivas, repetimos. Ashawanda, para el tema del cortisol y el sistema nervioso. Novedad, omega 3, una mañana y por la noche. También tomo la comida 2 y en la 5, de 6 comidas. Vitamina C, vitamina D3 y K2. Deciros todo lo que es vitaminas, os aconsejo que uséis en multivitamínico, ¿vale? Así ya os quitáis dos pájaros de un tiro y también es más económico y es necesario para una persona de a pie que no requiere tanta suplementación. Aquí os aconsejaría enzimas digestivas para mejorar el sistema digestivo, ácidos grasos muy importantes siempre y un multivitamínico de calidad. Y después tengo la glutamina también para el tema del sistema digestivo, que me la tomo precama. Y esto es una maravilla, ¿vale? ZMA+. Yo tengo muchos problemas para dormir, por ejemplo, lo habéis notado en el vídeo. Estaba completamente petado. Ahora que han cambiado las temperaturas y tal, duermo muy mal por el tema de la calor. Y esto lo voy a empezar a tomar hoy ya. Siempre, bueno, siempre tengo problemas para dormir unos días. Me lo tomo y lleva triptófano, lleva melatonina, magnesio, zinc y vitamina B6, ¿vale? O sea, esto para dormir es una puta locura. Así que nada chicos, esto es mi suplementación de por la noche. Y ahora sí, ya me despido. La última comida será proteína con almendras. Así que ya lo que es el tema de la suplementación lo damos por finalizado. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya os digo, iremos actualizando todo lo que es vídeos de preparación. Hemos hecho estos tres últimos vídeos así un poquito cortitos y como hemos podido. Pero a partir de ahora vienen vídeos muy, muy, muy guapos, ¿vale? Y también intentaré usar la cámara a mano para poder ir actualizándoos más. Y no siempre estar contando con tener a Juanje. Y los vídeos de Juanje los vamos a dejar para hacer los vídeos tochos. Así que nada chicos, me despido. Voy a tomarme la suple y voy ya a descansar. Hasta el próximo vídeo.